Paso el tiempo ya Todo que entras, está oscuro el lugar, quedó todo en el aire Pero yo quedé, encadenado al dolor Cuando vos entras, de mi juego y yo Te entreten la luz, tu brillo de la luz Bailó el sol, lejos ya estás tú Vuelvo a empezar, a ti todo se va Llego yo a ver, que no podría ser Pero no logré, alejarme de ti Pero no logré, y así quiero seguir Pero no logré, alejarme de ti Pero yo, yo, no basta Today is Sunday, yo quiero el rock Today is Sunday, lejos del show Today is Sunday, yo quiero el rock Today is Sunday Lejos del show, del show, del show Te entretengo a pensar, que lo bueno es verdad Te llevo a mí, yo, me siento en el aire Pero no logré, porque esperé, a ti tú ya lo ves Qué frescura es estar, en un nuevo ser Pero no logré, alejarme de ti Pero no logré, y así quiero seguir Pero no logré, alejarme de ti Pero ya, ya, ahora basta Today is Sunday, yo quiero el rock Today is Sunday Y una disco de Today is Sunday, yo quiero el rock Today is Sunday Lejos del show, del show, del show Pero no logré, alejarme de ti Pero no logré, y así quiero seguir Pero no logré, alejarme de ti Pero ya, ya, ahora basta Today is Sunday, yo quiero el rock Today is Sunday, de los show Today is Sunday, yo quiero el rock Today is Sunday 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 That's the show That's the show Encino se me cae un rayo rojo Le llegó a la cabeza de un cuerpo negro Su mirada quiere asesinar Él mataba sin tener piedad En el bosque quiere ajusticiar Asesino de la oscuridad Música El cielo se me cae un rayo rojo Le llegó a la cabeza de un cuerpo negro Su mirada quiere asesinar Él mataba sin tener piedad En el bosque quiere ajusticiar Asesino de la oscuridad Música 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 Aquí estamos y al que duden por qué Este es nuestra banda y voy luchando por él Aquí estamos y al que duden por qué Este es nuestra banda y no nos puede vencer La vida es muy dura, no te dejes vencer Lucha por tu mente y sentirás el poder Este es nuestra historia y aquí estamos lo ven Con el rock and roll hasta la muerte yo iré Estamos todos juntos con el rock and roll otra vez En un gran concierto vamos a enloquecer Aquí estamos y al que duden por qué Este es nuestra banda y voy luchando por él Aquí estamos y al que duden por qué Este es nuestra banda y no nos puede vencer Aquí estamos y al que duden por qué Este es nuestra banda y voy luchando por él Aquí estamos y al que duden por qué Este es nuestra banda y no nos puede vencer Rock and roll Aquí estamos y al que duden por qué Este es nuestra banda y voy luchando por él Aquí estamos y al que duden por qué Este es nuestra banda y no nos puede vencer ¡Suscríbete al canal! 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 Recorder estrellas, un alma en la eternidad Y el soy ahora, solo una sombra Hambrieta deja mal despertar Escuchando al viento, recorder estrellas, un alma en la eternidad Y el soy ahora, solo un alma en la eternidad Y el soy ahora, solo un alma en la eternidad Estoy lleno de luchas y ciudades, sirve mi corazón el cuidado vivo del metal que trabaja conmigo Pobrado estoy de pueblos desunidos, hasta la piel ha llegado el ombligo y me despiertan las penas del ruido Vedo el hombre, de hielo o de piedra, de dura madera ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero el hombre, ¿dónde vive? ¿Dónde sufre? ¿Dónde estás? ¿Dónde máquinas? ¿Dónde mares? ¿Dónde mares? ¿Dónde diablos? ¿Dónde estás? ¿Dónde ríos? ¿Dónde montañas? ¿Dónde montañas? ¿Dónde morizas? ¿Dónde estás? ¿Dónde montañas? 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 ¿Dónde mont Gracias por ver el video. 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 Este ángel que es Lúcifer se hizo enemigo de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Expulsado del paraíso. Expulsado del paraíso. Expulsado del paraíso. Gracias por ver el video. Encontraron pasó por ver el video. Mi padre, mi padre será de su propio destino. Hijo, mi padre será de su propio destino. No, 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 no. Y todos, no, 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 no. Y al día siguiente él se condenó y por todo el mundo el caminó. Hijo hoy y Padre será de su propio destino. Hijo hoy y Padre será de su propio destino. Hijo hoy y Padre será de su propio destino. Hijo hoy y Padre será de su propio destino. Hijo hoy y Padre será de su propio destino. Hijo hoy y Padre será de su propio destino. Hijo hoy y Padre será de su propio destino. Hijo hoy y Padre será de su propio destino. Hijo hoy y Padre será de su propio destino. Hijo hoy y Padre será de su propio destino. Hijo hoy y Padre será de su propio destino. Hijo hoy y Padre será de su propio destino. Hijo hoy y Padre será de su propio destino. Hijo hoy y Padre será de su propio destino. Hijo hoy y Padre será de su propio destino. Hijo hoy y Padre será de su propio destino. Hijo hoy y Padre será de su propio destino. Hijo hoy y Padre será de su propio destino. Hijo hoy y Padre será de su propio destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!